Bueno, pues estamos en un sitio que fíjese donde está el contador debajo de una bañera Aquí está el contador de agua Bueno, pues estamos viendo el contador debajo de la bañera Que se quitó, se dio de baja de suministro y ahora lo están volviendo a poner los operarios del ayuntamiento Para, 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 para bueno ha habido un primer intento, que ha fallado una junta segundo intento fuga, fuga, fuga segundo intento que también fuga y se ponen unas, vamos a ver ahora, cuentas de plástico parece que va bien y ahora funciona ya perfecto, fíjense que curiosidad el contador debajo de la bañera que hemos visto y aquí está la llave de paso y aquí está la llave de paso y aquí está la llave de paso y aquí está la llave de paso